PAU PATROL ¿Eh? Wally, ¿sabes qué es lo que acaba de suceder aquí? Primo, ¿por qué no me dijiste que haríamos un concurso de quedarse quieto? Yo me quedaré quieto más tiempo que tú. No hay tiempo para tonterías, François. Alguien acaba de congelarme. ¿Dices que te congelaron? Será mejor llamar a... ¿Los veo patrón? Marshall, ve al muelle a descongelar al Capitán Turbo de Aguali. ¡Listos o no, aquí vengo yo! Skye, ve tras Harold y su rayo de hielo. ¡Enseguida, Raider! ¡Por fin ellos ya están aquí! ¡Les traigo calor! ¡Ah! ¡Un millón de gracias, Mighty Marshall! ¡No fue nada! ¡Rajer! ¡Cuidado con el rayo de hielo de Harold! Everest, es hora de combatir el hielo con hielo. ¡Hagámoslo! ¡Oye, congelar a la gente no es amable! ¡Oh, cierto! ¡Es hora de abandonar el alcalde móvil! ¡Mi trozo de meteorito! ¡Mis superpoderes! ¡No! Gracias, Mighty Pups, por cuidar la ciudad y nuestros corazones. De nada. Cuando sienta mucho frío, solo aúye por ayuda. Ni siquiera me gusta el frío. Disfruta de episodios completos de Paw Patrol en Nickelodeon.